Pues comenzamos otro día más en el Festival de Málaga, está llegando a su final y tengo que decir que lo mejor se queda para el final y llegan los europeos de Víctor García León, director, y Juan Diego Boto, uno de los protagonistas que ahora hablaremos con él. Pero voy a empezar por el director, ¿cómo surgieron los europeos? Pues los europeos surgió porque Jaime Gona, uno de los productores, se empeñó y nos persiguió siendo pesadísimo, diciendo que tenía los derechos y que iba por ello y que al final dijimos, venga, venga, vamos a hacerla. Y resultó que era un novelón y es una maravilla de película entonces. ¿Cómo ha sido grabar gran parte de la película por la noche? Rodajes nocturnos como todos los rodajes nocturnos, son un poco más duros y un poco más difíciles, pero este rodaje en particular, tanto los actores que nos conocíamos de antes, como el equipo, Eva, el ayudante de dirección, que es su chico, o sea que de alguna manera estábamos muy arropados y muy en familia y yo tengo más la sensación de haberme ido a un campamento en Ibiza que de haber rodado una película, o sea que... Y bueno, hablando de amigos, ¿cómo ha sido trabajar con Juan Diego, ahora que no nos escucha? Bueno, muy complicado, muy complicado. Es un actor difícil. No, yo no conozco muchos actores que sean tan obedientes y tan simpáticos como Juan, entonces a efectos promocionales me gustaría discutir con él, pero es muy difícil. Bueno, Juan Diego, te doy el turno de réplica, ¿cómo ha sido trabajar con él? Igual, es enormemente complicado, es un director muy divo, muy estrella. Ojalá, yo es la segunda vez que trabajo con este señor y es la segunda vez que disfruto muchísimo y que la despedida es como un mar de lágrimas, no quiero que esto termine, quiero que sigamos haciendo esta película. Yo tengo que decir que para mí era hostiable tu personaje un poquito, porque yo me ponía en el lugar de Raúl con lo que al pobre le costaba ligar, le costaba... Y cada vez que daba un pasito llegaba Juan Diego y lo echaba dos hacia atrás. ¿Ha habido tirantes con Raúl? Con Raúl no, con Raúl no. Fue... Creo que los dos nos colocamos ahí perfectamente, cada uno en lo suyo. Pero con este tipo de personajes siempre pasa que lo sufren los demás, o sea, él no... Pero como yo digo, también hay que tener talento para saber hacer ese personaje y, oye, que cuadren bien los niveles. Bueno, eso ya es mérito del señor director, ¿no? Que supo balancear la cosa para que funcionara la película. ¿Cuáles fueron las directrices que le dabas a ambos actores? Fuimos acotando un poco por miedos, diciendo, no queremos hacer una película rijosa de dos, que, digamos, el sexo se convierta en una especie de aventura de solteros cuarentones que vienen aquí a pasar el verano. Y un poco huyendo de unos sitios vas encontrando otros. Y la verdad es que a mí, como director, es una cosa que produce cierta inquietud a los productores, pero a mí me gusta abrazar el caos, o sea, que hay un punto de ir a ver qué pasa durante el rodaje y qué les pasa a los actores de verdad, y estar abierto a que lo que ocurra ocurra delante de la cámara, que a mí me ha salido bien, no sé si es que he tenido mucha suerte. Es absolutamente cierto que le gusta abrazar el caos. De hecho, tuvimos un relativamente amplio proceso de creación antes, de ensayos y tal, y la respuesta de Víctor solía ser, bueno, esto ya allí, esto ya allí ya lo vemos, como diciendo, que el caos pase allí, que el caos que pase allí. Y nosotros decíamos, no, que el caos, o sea, vamos a sujetar el caos. Y él, todo lo que pudiera ser que el caos ocurriera frente a la cámara, mejor. ¿Cuál fue para ti el momento de mayor caos? El día de la bronca de ellos dos. Teníamos una resecuencia muy complicada, era noche, poco tiempo, que ese fue un día que yo pensé, uff, esto se nos va de las manos. Y, Juan Diego, para ti, ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje? Todo. O sea, de mi personaje a mí me gusta todo. O sea, lo mismo por lo que le abofetearías, creo que es por lo mismo por lo que le abrazarías. Esa entrega al hedonismo, al placer. A mí lo que más me gusta del personaje de Juan, muchísimo, porque además lo condensa todo, es su bigote. Ahí está todo, o sea, en esa línea está toda su personalidad, es maravilloso. Si tuvieras que definir la película con una palabra, ¿cuál sería? Europeos. Ha tirado por lo fácil, ¿eh? Joder, es que también es una pregunta que, claro, espérate, que llamo a una agencia de publicidad, que digan, vengan a verla, ¿no? A no sé, es que es muy difícil. Azcona, seguramente. ¿Y un motivo por el que tengan que ir a verla cuando se estrene? Pues seguramente Azcona. Por todo eso. Por todo lo que implica, ¿no? Por un cine que seguramente está en cada vez más desuso y que probablemente sea, si no la última película, de las últimas películas que se hagan de determinada tradición española que cada vez parece que está más orillada por el mercado. Y hay algo como bonito en despedirse también de algo que ha sido muy importante en nuestra cultura y que deberíamos cuidar más y que la verdad es que no cuidamos un cuerno. Pues la verdad es que ha quedado bastante bien en pantalla porque yo tengo la suerte de haberla visto. ¿Venís con hambre de premios, alguno de los dos? Mira, es tan increíble poder estar aquí presentando la película, o sea, con toda la que está cayendo, que yo pensé que no iba a haber festival, que no íbamos a tener ocasión de ver esta película con público, que simplemente eso ya, honestamente, me parece un lujo, con lo cual todo lo demás es que ni se me pasa por la cabeza. Bueno, lo que venga bueno será, aunque tú ya tienes premios aquí en Málaga. Sí, algunos nos han dado, pero es verdad que esa pregunta que siempre dices como una patraña absolutamente infumable, no, ya estar aquí es un premio y tal, en este año es absolutamente cierto, porque yo por lo menos vengo con más ilusión de lo que he venido nunca a ningún festival, de ganas de enseñar la película, de que la vea la prensa, que la vea el público, de compartirla, porque es que con la que está cayendo es, hombre, si me ha dado un premio mejor que un castigo por descontado, pero que a mí lo que me hace ilusión es enseñarla, si es que hemos tenido un hijo que tiene ya dos años y que a lo mejor es idiota, entonces lo estamos llevando al colegio a ver qué tal, o sea que estamos con un poco de nervios. Pues la verdad que eso os doy la gracia porque se transmiten los nervios, la ilusión con la que venís a presentar los proyectos y ahora vamos a presentarle el proyecto a los telespectadores, que vean ese niño, ya si anda, no anda, como es, así que os dejamos con un adelanto de los europeos. Yo a veces sueño que estoy escalando unos pechos, que me quedo a dormir en un vello cúbico gigantesco, que hago espeleología por el cuerpo de una mujer. ¡Mira eso, Miguel! ¡Mira qué maravilla! No me líes, te lo dije en Madrid, yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos. ¡Coñazo, Miguelita! A partir de ahora, europeas. Sol, yodo en grandes cantidades. Y una rubia. ¡Qué bombón!